En la aventura de hoy, sabremos cuál es el animal más grande del mundo y el más pequeño. ¡Holi, Tototines! Soy Arely. Adivinen qué, el día de hoy estoy muy, pero muy preocupada. Sí, puede ser, porque en la escuela me encargaron una tarea. Resulta que tengo que hacer un proyecto sobre cuál es el animal más grande del mundo y el más pequeño del mundo. La verdad es que, según yo, el animal más pequeño del mundo es la hormiga. Y el animal más grande del mundo puede ser el elefante. A ver, espera. ¡Oh, el pequeño es un gusano! Puede ser también... ¡No! ¡Una mosca! Ya ven, de las que tienen alitas y andan volando por todos lados. Sí, sí. Oigan, y si el animal más grande es una jirafa, ya ven que tiene el cuello largo, largo, hasta arriba. ¡Ay, no sé! Creo que... Creo que tiene una duda. A ver, ¿el animal más pequeño puede volar? Sí, parece... ¿Uno puede volar? Ya sé. ¿Y si comorjitas? Porque no preguntas, es una duda. ¿Y el más grande puede ser el que tiene el cuello largo o el otro que no tiene? Tiene que ser una duda. O el que está grandote. ¡Ay, no sé! Una pregunta, es una duda. ¡Alto! Creo que tengo una pregunta. Sí, es una duda. Haz una pregunta. ¿Cuál es el animal más pequeñito del mundo y el animal más grande del mundo? ¿Me acompañan? Vamos con Tiki para que nos diga cuál es la respuesta. ¡Key! ¡Key, Key, Key, Key! ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Estoy aquí arriba. ¿En dónde? Pues aquí arriba del árbol. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo ahí arriba del árbol? Estoy buscando una peluca de orugas. ¡Ay, no! ¡Las orugas no tienen pelucas! ¿Qué? ¡Claro que sí! ¡No! ¿De dónde sacaste eso? Ya lo vi en una caricatura. ¡Ven acá! Baja con cuidado porque te tengo una súper sorpresa. Está bien, voy a bajar con cuidado. Te quiero invitar a algún lugar. A ver si aceptas, ¿eh? Porque tengo un concierto de rock. ¡Qué! Quiero que me acompañes. ¡Qué! ¡Qué padre, Key! ¿Quieres ir? ¡Sí! Va a haber mucha música, va a estar padrísimo y además van a haber algunos instrumentos de cuerda, unos instrumentos que no tienen cuerda, unos instrumentos grandes, pequeños. ¿Qué es un instrumento de cuerda? ¿Qué? ¿Qué es un instrumento de cuerda? No sabes cuáles son los instrumentos de cuerda. ¡No! Creo que tenemos que ayudarle a Key para ver cuáles son los instrumentos de cuerda. ¿Me ayudas? Ok, a ver. Inciso A, tenemos aquí un piano. ¿Qué tal? ¡Qué bonito! ¿Tiene cuerda? Piensa, piensa. Sí. O también tenemos una trompeta. ¡Oh! Sí. O si no, tenemos una guitarra. ¡Una guitarra! ¡Ah! ¿Cuál de estos tres instrumentos tiene cuerda? Pues yo diría que... ¿El piano? No. ¿La trompeta? No. ¿O la guitarra? ¡Sí! ¡La guitarra! ¡Muy bien! ¡Sí! Oye, bueno, entonces, ¿qué? ¿Vas conmigo al concierto o no? ¡Sí! ¡Súper! Oye, pero antes, ¿adivina qué? ¿Qué? Me encargaron en la escuela saber o hacer una tarea sobre... ¿De qué? ¿Cuál era el más pequeño del mundo y el más grande del mundo? ¿Te lo sabes? ¿Qué? ¿Qué? ¡Claro! ¿Cuál es el más grande? El más grande del mundo es una deli sobre otra deli y otra deli. ¡No! O sea, para empezar, yo no soy un animal, ¿verdad? A ver, ¿y el otro? Pues podría ser tú... ¿Incada? ¿Incada? Sí. ¡Ay, no! Ven acá. Mejor acompáñame. Vamos a cruzar el vado y llegamos con Titi y le preguntamos. ¿Me acompaña? Sí, vamos. Vale, pues. El día de hoy quiero cruzar en una escalera que llegue hasta el cielo. ¡Sí! 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 Titi, 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 Titi. ¡Abre la peta! ¡No estoy! ¿Qué? ¿Qué? ¿No estoy? ¿Cómo que no estás? ¡Soy yo! ¡Alevi! Por tocar, en este momento no me encuentro. Vuelvo en cinco minutos. Gracias. Pero en cinco minutos se termina el programa. ¡Ábreme! ¡Sí! Vuelvo en siete minutos. ¡Ay, no! ¡Dale! ¡Por favor! Hazte a un lado, hazte a un lado. Está bien. Ok, ok. Aquí está. ¡Bienvenido! 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 Tú todo lo sabes y lo que no lo inventas es un sitio. ¡Lo sé! ¡Eres el mejor! Dime, 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 dime cuál es la respuesta. Ayúdame a solucionarse el dilema. Sé que tú la tienes, sé que tú la sabes. Anda, por favor, ya dime la respuesta. Tú eres el mejor, mi mejor amigo. Ayúdame, por favor. ¡Toc, toc! ¡Titi! ¡Hola! ¡Oh, jaja! ¡Hola! ¿Cómo estás? No se dice hola, se dice oli. Ayúdame a solucionarse. No está bien. ¡Joli! Caíste, caíste. Oye, ¿por qué no me acuerdas a ver la peta? Porque me estaba sacando un pelo. ¡Guácala! ¿Adivina qué? ¿Qué? Vengo aquí contigo porque resulta que en la escuela me encargaron a averiguar cuál era el animal más pequeño del mundo y el animal más grande del mundo. Ah, pues es muy sencillo. ¿En serio? Claro. ¿Cuál? Pues, ¿cuál crees tú que es el animal más grande? ¿El animal más grande? Una jirafa. Eh, tal vez, pero no es así. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ayúdame, por favor! Claro, claro. ¿Sí? Pero, primero, vamos a consultar las puertas. ¡Sí! ¡Vamos a las puertas! ¡Sí, vamos! ¡Oli puerta número uno! Y aquí está la hermosa puerta número uno. ¡Oli puerta número dos! Y la bellísima puerta número dos. ¡Ay, yo pensé que decías que yo! ¡Oli puerta número tres! Esta es la excepcional puerta número tres recién pintadita. ¡Guau! Sí. Perfecto. Ya que tenemos las puertas, vamos a investigar cuál es el animal más pequeño del mundo y el animal más grande del mundo. La respuesta número uno dice que el animal más pequeño del mundo es el fotónomo. ¿No me acuerdo cómo era, Tití? Es fotocorinus piniceps. ¡Ese mero! Sí. Y el animal más grande del mundo es la ballena azul. Así es. Yo creo que puede ser opción, ¿verdad? Eh... Puede ser. Sí, está bien. Ay, no te escuché muy convencido, pero bueno. Sí, está bien, está bien. Ok, ok, vamos a ver. La respuesta número dos dice que el más pequeño es un ratón y el más grande es un elefante. Eh, bueno... Tal vez en tu cabeza, si quieres. ¿Tú crees? Sí. Bueno, el animal más pequeño del mundo en la respuesta número tres se dice que es un perrito chihuahua. ¡Ti, ti, 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 ti! Y el animal más grande, un gran danés. Pues sí, en el mundo de los perros. Ay, pero ese mundo de los perros me da miedo. ¿Cuál? Y si pensamos mejor, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno. Esta puede ser. Con cuidado. Escógenla bien. Se acaba el tiempo. Los frijoles se me están quemando rápido. Oh, por Dios. Creo que esta puede quedarse ya. ¡Oh! Como siempre, me espántas, ¿eh? Oye, ¿cómo estás? ¡Wow! Yo también estoy muy bien y contenta de verte. A ver, quiero ver las opciones que tengo el placer. Ponlos... Ok, 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 ok. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Cuál es el bebé que escoges tú! Ok, una, dos. ¡Imagen! Ok, vamos a ver. Hay que adivinar la imagen que tenemos aquí al lado. Tiene una L y como que una cuerdita por ahí de teléfono. Yo digo que puede ser. Piensa, piensa. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Qué puede ser? ¡Jaquejijojú! ¿Qué me diste el día de hoy? ¡Ya lo sé! Es un marranito dando la vuelta en una esquina. Eso es tan bueno, ¿eh? Oye, ¿pero qué te parece si nos acompañas? A ver, el día de hoy, ¿cuál es el animal más pequeño del mundo y el más grande del mundo? ¡Vamos a la respuesta! Ok, respuesta número uno. El animal más pequeño del mundo, ¿cuál era, Titi? Es el Potocorinus pinnises. Perfecto. Y el animal más grande del mundo era... Una ballena azul. Y el animal más pequeño del mundo en la respuesta número dos, era un ratoncito. Y el más grandote, un elefante. Grande, grande, grande. Y en la respuesta número tres, un perrito chihuahua y un grandanés. Ok, y ahora vamos a abrir una puerta. Yo creo que esta, no, no creo. Los perros, esta puede ser también. Piénsalo bien. Fíjate bien. Es la más bonita de las puertas. ¿La recién pintada? Eh, es la más bonita de las puertas. ¡Esta! ¡Bien! ¡Muy bien! Ya tengo la respuesta. Avalido el esfuerzo y aprendimos más. ¿Y tú ya aprendiste? ¡Chiqui! Ya tengo la respuesta. Ya tengo la respuesta. Ya soy más inteligente. Nadie me puede igualar. Con mi gran conocimiento, al mundo voy a ayudar. ¡Toc, toc! Gracias a ti, Titi y a ti, el día de hoy supimos cuál es el animal más pequeño del mundo y el animal más grande del mundo. El más grande es la ballena azul. Mire, entre 25 y 30 metros de largo. Imagínate qué cosa tan grandota. ¿Qué harías tú si te lo encontraras en el mar? Yo creo que dejaría que me comiera o algo así. Bueno, bueno. Hablando de qué es lo que comen, ellos comen plantón. ¿Cómo puede ser que un animal tan grande coma cosas tan pequeñitas y toneladas, eh? El animal más pequeño del mundo es el fotocólinus piniceps. Mide 6 milímetros. Bueno, pero solamente el macho, eh, porque la hembra mide 7 veces más. Bueno, eso es lo que hasta ahorita dicen los científicos. ¿Creen ustedes que haya algún animal más grande que la ballena azul y algún animal más pequeño que el fotocólinus piniceps? Bueno, pues vamos a ver qué pasa más adelante en algunos otros años. Nos vemos en el próximo programa de Toc, Toc. Me encantan los días con Arely. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto fue BIM BOMBA.